Y Y Electro boys Proyectando el entorno solidero Electro boys Yo quiero que se olvide de aquí Maestro, usted me puede apagar las luces aquí, apáguenme las luces, apáguenme las luces maestro Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares Levanten la mano los que tengan celulares Prendan las pompillas, presten las pompillas Los que tengan los celulares, que los prendan Así mismo, mira, 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 mira Mira cómo se ve eso Que metan los celulares, todos los que tengan los celulares Uno Para pisar, para pisar, para pisar Para pisar, oye, nada más que yo llegue aquí a Chile Seguro que ya siento el pique Seguro que yo incluso y te anima Todas lasfluores, para pisar Para pisar, para pisar, para pisar Para pisar, para pisar Oye, oye, celulares, celulares Oye, celulares, celulares Oye, oye, celulares, celulares Oye, oye, celulares Amor, 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 Saluda Fue, Amor, Amor Die Sergeant Amor, Amor, Abor, Saluda Fue, Amor ¿Cuál es más imperial? ¿El mío adentro gets a la carretera? ¿El sé que se culissy? Cor Engine Cera de sombra 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 Cera de sombra